Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en esta comunicación con un invitado muy especial, él es Cristian Arraiga, él es director de la película Abuelas, una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo y nos acompaña en nuestro bloque Te Estamos Buscando, que es el bloque que hacemos en apoyo a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, Cristian, queríamos preguntarte, vos sos muy joven y ¿cómo se fue dando tu conocimiento acerca de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar? ¿Cómo fue tu acercamiento a Abuelas? ¿Y qué fue lo que más te impactó en relación a estas experiencias de vida? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por darme esta posibilidad y bien mi apellido es Arriaga, me encantó que me dijese es Arraiga porque es una palabra hermosa que me gustaría llevar como apellido pero me llamo Cristian Arriaga y te puedo contar que, digamos, la película surgió porque yo tuve una relación muy linda de amor con mi abuela, de abuela-nieto, nieto-abuela, una hermosa relación y eso me llevó a preguntarme qué habrá pasado con estas mujeres que no tuvieron la posibilidad de vivir ese amor con sus nietos, digamos, porque les fueron arrebatados, secuestrados, robados, básicamente y esos nietos, ¿qué les habrá pasado con esas abuelas? eso era lo que me preguntaba, o sea, no pudieron vivir lo hermoso que yo viví con mi abuela ese fue el disparador, básicamente, para hacer la película tratar de abordar la vida de estas mujeres como mujeres y bien para muchos de nosotros son heroínas pero intenté sacarle la capa, digamos, a cada una de ellas para que en primera persona cuenten su vida como mujeres y después como abuelas en clase de mayo, ¿verdad? Bueno, es importantísimo que hayas podido trabajar esta temática y ¿cuáles fueron las... lo que más te impactó de dialogar con ellas de las experiencias de vida de las abuelas? Una de las cosas que más me impactó fue la crudeza de los testimonios porque, digamos, uno escucha que secuestraron a sus hijos e hijas y, bueno, las torturas de las cuales fueron víctimas y que muchas de ellas fueron secuestradas con la panza ya re grande y algunas con hasta ocho meses de embarazo otras con primera semana de embarazo y escuchar lo de boca de ellas y la forma en la que abordan esta búsqueda de su trabajo de tantos años que desde el amor y con... tratando de aportar con humor y con sonrisa todo y con esa amorosidad que llevan encima fue realmente impactante para mí porque aún hoy no puedo comprender todavía del todo cómo puede... de dónde sacan tanto amor, digamos, para contrarrestar algo tan aberrante, digamos que le puede robar la mínima pizca de amor que le queda a cada uno y sin embargo ellas no sé de dónde sacan fuerza, energía, amor y siguen para adelante con amor, sonrisa, cariño buscando nietos y, bueno, luchando por la justicia aún 45 años después de eso, ¿no? Tu película es un gran llamado a la reflexión desde un lugar muy sensible ¿Cuáles serían tus palabras para quienes se encuentren con tu película y tengan dudas sobre su identidad o datos que puedan aportar? ¿O qué, digamos, más allá de lo que te llevó a hacer la película ¿Cuál es el mensaje que quisiste dar? ¿Querías colaborar con las abuelas con tu película? Sí, sin duda Mi principal objetivo, más allá de lo personal y de cierta catarsis porque, digamos, mi abuela falleció y, digamos, cuando empezó a hacer la película mi abuela vivía y después en el transcurso falleció de señora grande, digamos, ¿no? Pero bueno, no dejaron de esa pérdida y más allá de eso, mi objetivo principal es tratar de colaborar con la discusión del trabajo de abuelas desde mi abuelto a trabajo, en mi abuelto a lugar pero lo que más me interesaría es que mi objetivo principal en función de eso es que tratar de que la gente se abra y vea la película sin tanto prejuicio a las personas que lo tienen porque se van a encontrar con estas mujeres que están detrás de abuelas en Plaza de Mayo que si bien son ellas mismas, pero como mujeres y van a darse cuenta de que hay muchísimo más atrás de lo que se puede ver por medios ya sea amigos o no tan amigos de las abuelas nacionales o internacionales me gustaría lograr, si bien suena muy ambicioso pero que gente que no llega a tener una cabal idea de lo que son las abuelas en Plaza de Mayo que ellos puedan tenerla permitiéndose abrirse y ver la película y ahí se van a encontrar con la verdad contada por ellas mismas, digamos sin ninguna clase de filtro de nada ni de nadie Bueno, te agradecemos muchísimo y te decimos a vos que nos estás escuchando si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad si tenés conocimiento de la llegada intempestiva de un bebé o de un niñe a una familia durante esos años comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar millones de gracias muchísimas gracias por tu película y por esta entrevista Cristian Arriaga director de la película Abuelas una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina ¡Gracias!